¿Qué es la industria minera? Mauricio, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches por la invitación. No, no, muchas gracias por venir. ¿Cuál es el panorama de la industria minera con una carga tributaria de último momento y que al parecer impactará no solo a las mineras, sino a todo el sector? Efectivamente, en el 2014 el sector minero mexicano tendrá como resultado la reforma fiscal tres impuestos nuevos por encima de los que ya venía pagando. La reforma fiscal estableció un pago de 7.5 sobre utilidad de operación con unas reglas que está afinando la Secretaría de Hacienda más 1.5 de un pago de regalía a aquellos productores de oro y plata en el país más el efecto que como el resto de las empresas que estén en el capítulo de inversión extranjera tendrán en 10% de impuesto a los dividendos que declaren en las empresas. Esto por encima de los derechos por pago por hectáreas superficiales que paga cualquier concesionario minero y que son crecientes y la tasa de impuestos sobre la renta corporativa que la empresa paga. Algunos ponen la ecuación, el reparto de utilidades, lo podemos dejar o no dentro de la ecuación, pero al final del día afecta la rentabilidad del inversionista. Entonces se tiene el reto de entender la mecánica de la reforma, cada vez que hay un nuevo impuesto hay un periodo de entendimiento, adaptación. Los que son productores sin duda van a tener que entrar en una reducción de costos porque la minería tiene una característica que no tienen otros sectores de la economía. Los precios de los metales no los controla el productor, son precios que controla el mercado internacional. Entonces México está entrando a un esquema donde los impuestos hacen el costo de minar en México más alto y los precios van en una tendencia a la baja en los mercados internacionales. ¿Dónde se va a tocar el mayor dolor? Eso depende productor por productor qué tan marginal o no sea en sus costos de producción. Ahora, México en el sector minero se estaba posicionando como un gran receptor de inversiones. México fue por años un receptor. Sí, sí, íbamos al alza como una nación... Extraordinariamente beneficiada de flujos de inversión. Una nación con una gran beta para las firmas mineras del extranjero. ¿Esto qué tanto nos mueve del radar y nos saca competencia concretamente, por ejemplo, con Perú? Pues mira, justo acabo de estar en Vancouver la semana pasada en conversaciones con empresarios del sector y lo que te puedo decir es México era uno de los destinos preferentes dentro de los tres mejores destinos que tiene América Latina para invertir en minería, que es Perú, Chile, que es un mercado muy maduro y por supuesto México. Siempre por su régimen fiscal y por lo positivo que tiene de oportunidad de geología el territorio mexicano, México estaba como un poco por encima porque la reforma de 92 que abrió a la inversión privada, el sector minero fue una reforma exitosa en su reforma después... Sí, trajo grandes inversiones. En el 2005. El día de hoy lo que hace es que los que ya están muy invertidos en México están hablando de diversificación regional, eso significa perder inversiones en el paso del tiempo, y los que están en México, que son conglomerados muy importantes, independientemente de su nacionalidad, hablan de exportar capital y capacidad técnica a otros mercados como parte de su diversificación. Es decir, salirse de México, no salirse por completo, pero bajar el ritmo de inversión. Bajar el ritmo de inversión, lo has dicho con precisión técnica. Entonces, sí va a haber una reducción en las inversiones, hay inversiones que van a continuar en tanto los proyectos sean rentables, y el mayor dolor de esta reforma va a estar en lo que se llaman los productores marginales, es decir, aquellas empresas que tienen baja ley, alto tonelaje, altos costos de operación, y que con esta nueva reforma tributaria afectan de manera tan relevante para la economía de ese proyecto, el proyecto mismo, que a lo mejor algunos van a cerrar, porque nadie produce metales para perder dinero. No, por supuesto, por supuesto. Y hay otra afectación que esa no se ve en el corto plazo, se va a ir entendiendo gradualmente, que son aquellos proyectos que están en construcción y desarrollo. Prácticamente todos los proyectos que tenían una prefactibilidad o factibilidad económica con las reglas anteriores del juego, ahorita, sin temor a equivocarme, todos están en revisión, metiéndole el nuevo impacto fiscal para ver si siguen siendo rentables, si se justifica construirlo. Si siguen la ruta trazada. O hay un retraso en eso. Ahora, en el sector minero se invierte mucho en lo que es producción y extracción, pero también en exploración teníamos grandes proyectos de inversiones. ¿Estos cómo se verán afectados? Pues mira, probablemente la exploración minera en México es el sector más afectado después de la crisis de los mercados del 2008 y la reducción de los precios internacionales, sumado a un bajo apetito en el mercado mundial ahorita para fondear inversiones de alto riesgo con capital de alto riesgo. Entonces, ya veníamos antes de la reforma en una reducción muy acelerada del capital a exploración en fase temprana y fase media. El capital a exploración que estaba fluyendo era básicamente a proyectos avanzados de exploración minera que estaban por o mostrando casi listos para entrar a producción. Esta reforma lo que hace es afectar dramáticamente la exploración, porque básicamente las empresas que están con capacidad para explorar, pues se van a concentrar en recibir el impacto de la reforma en sus unidades productivas, son los proyectos que están más avanzados y van a dejar literalmente latentes esperando... O sea, es dramático el panorama para la exploración. Sí, la exploración en México está seriamente disminuida con respecto al pico que tenemos en 2017. ¿Qué perdemos como nación al disminuir el ritmo de inversión en exploración? Porque pues estaba resultando sumamente atractivo. Gracias. 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 la tasa de reposición. Ahora, también hay que decir en justicia para el sistema mexicano, digamos, regulatorio, no nada más fiscal, sino esto, que la exploración minera no sólo depende del régimen fiscal. Ese es un elemento muy importante, pero no es el único. La exploración minera depende del grado de apetito en los mercados financieros a fondear inversiones de alta rentabilidad. Entonces, si se diera... Es decir, lo mejor que le puede pasar al país y a las empresas es que independientemente de los nuevos impuestos, por las razones que sea, haya un repunte en los precios que haga que todo mundo pueda tener un mayor tamaño al pastel, pero en el escenario internacional, mi querido Pedro, eso no se ve pasar. Pero lo que pones en el horizonte es que nos estamos comiendo lo que se está produciendo y difícilmente vamos a encontrar más minas porque baja la inversión en la exploración. La vamos a encontrar a menor velocidad, la vamos a encontrar con menor probabilidad. Sí va a haber una tasa de reposición de reservas, pero ciertamente no estamos hoy en el mejor momento de la exploración minera en México. El sector que participa como uno de los primeros cinco sectores de la economía, que en algunos estados es el sector número uno, dos, habla de reducciones de costos, eso es, ajustes en el empleo, ajustes a proveedores, conservadurismo en la toma de decisiones, retraso en proyectos de inversión. Es decir, esta reforma no va a pasar así como ¡ay! son dos, tres meses en que se le entiende y al rato se nos olvida. No, ese es... El año 2004 va a ser un año delicado, complejo... Industria de largo plazo. Para el sector. Industria de largo plazo. Bueno, pues el panorama que nos pintas, Mauricio, es complicado. Retador, por decirlo menos. Es retador y bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche para darnos este punto de vista que, pues desgraciadamente no es alentador ni para el sector ni para el país. Hay una pequeña beta de oportunidad en este mal, ¿eh? Lo interesante es que, curiosamente, en lo mal lleva una cosa buena, que es que las empresas mexicanas, si bien esta no es buena noticia para México en su territorio, el hecho de que se nos volvamos exportadores de capital, exportadores de talento, vamos a estar hablando de proyectos y de inversiones mexicanas en otras latitudes nuevas que no estaban en el horizonte. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias.